Tu tenta, tu voz y tu mandamiento Que por mi sangre corra el temor de Dios Creo que en cada paso de mi vida Por este presente sea mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mi hermano hacia ti levantaré Y en tu misericordia desearé Hoy en mi alabanza de ti será Mi hermano hacia ti levantaré Y en tu misericordia desearé Mi hermano hacia ti levantaré Mi hermano hacia ti levantaré Y en tu misericordia desear mysteries Tu suas quarterfus Y en tu misericordia desear em probabilidades Quena caja vencer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!